Usted tiene voluntad, el tema es que la voluntad que usted tiene sea guiada por el Espíritu Santo para que se haga su voluntad, de que el Señor dijo, hágase su voluntad. No me aparte que me explica que si no la voluntad del Padre, el Señor Ramón, María, hágase su voluntad. Esos son los ejemplos que tenemos. El trabajo de la potencia de la voluntad y el objeto de la voluntad es el bien. Es el bien. Entonces nosotros procuramos obrar bien en línea y de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo busco el bien. Porque Dios es el bien. Dios es el sumo bien. ¿De qué le vuelvo a? Sólo Dios me vuelve. Él es el sumo bien. Y yo con mi voluntad, pobre y pequeña, se la entrego al Espíritu Santo, le digo, toma mi voluntad y guíame al sumo bien para hacer el bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Bien. El bien. ¿Estamos claros, Señor? Bien. Ya, ahora es el mismo espacio. Avance. Aquí. En toda esta cita fílica, que se las voy a compartir después, tenemos las lecturas del Santo Temor de Dios. Salmo 111, el principio de la sabiduría es el temor. Le decías que es, teme a Dios y observa sus mandamientos. Allí está todo para el hombre. Todo, todo. Todo lo que necesita es ahí. Proverbios. El comienzo del saber es el temor a Dios. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Únicamente no sea tontos. No desprecian ni la sabiduría ni la disciplina. Obvio que a veces queremos ser sabios nomás, pero no empieza la obediencia, la disciplina. Chiquita, chiquita, una sola para que no es un beso. Porque los chiquillos se me distraen. Este don nos ayuda a trabajar diligentemente en nuestra salvación. Filipenses. Por lo tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, como estaría Pablo, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Teniendo puesta la promesa, queridos hermanos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Prasa final, palabra de Dios, anunciado en Jeremías, pactaré con ellos una alianza eterna y no depare de acompañarlos para hacerles favores. Él está con nosotros para hacernos favores. Él quiere favorecer tu vida. Cristo viene a sumar en ti. A sumar, no a gestar. Pon atención en eso. Cuando una cosa está como verbándote, restándote, no te dio. Y desecho al tío. El Señor viene a sumar a tu vida. Viene a multiplicar. No resta, no divide. Con ningún motivo, divide. Y no debería de acompañarlos para hacerles favores. Infundiré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. El cimiento de todos los siete santos, todo ese es el santo temor de Dios. Ahí se cimienta todo. Usted tiene que saber que tiene un Dios Padre hermoso, poderoso, divino, majestuoso. El sentimiento que tiene que tener de su Padre es eso. Tengo un Padre que todo lo hizo bueno. Y a mí me hizo muy buena. Lo dice su palabra. Muy buena. Tú eres muy bueno. Dígale a tu Señor. Tú eres muy buena. Dile a tu Señora. Oye, toca tu palabra. Dile a tu Tomita. Tú eres muy bueno. Restabla, soñamos esa palabra. Restabla, restabla. Restabla con algo. Establa con esta palabra, dile. Dile, dile, dile. Es, perdón. ¿Qué estará temblando? Estamos abarados. Estamos recibidos. Estamos hablando. Vamos a donde. Así trabajas, chicos. Bien, cuídos de la Toda. Fue muy bien. Fue muy bien. Tienes muy bien. Perdón. ¿Tres? ¡Ah! Efectos, ¿qué efectos conoces bien? Gracias, hermano, hacerse cariño y chiquillo, ¿se dan cuenta? Hace falta amarse, hace falta abrarse, abrarse, mirarse, abrazarse. El avión implica ser cariño, yo no me puedo mirar algo si no lo acerco a mí, en todo sentido de la palabra, físicamente en algunas ocasiones, pero espiritualmente. Tengo que tener ese deseo y ese anhelo también, para que el amor siga brotando nosotros. Entonces, efectos, perdón, un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que no sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. Ugo, porque es que yo pienso, mi razón le digo, Dios soberano, ¿qué pasa en mí, en mi alma? Porque empiezo a dimensionar más grande, más grande, más grande, más grande, y yo, reverencia, es mi Padre, es mi Dios, y aquí estoy, humildemente, te pido que quebrantes mi ser, quebrantes mi Señor. Eso es, y este acto que yo hago físicamente, tiene que ser en mi interior. Esta es una adoración visible, pero para que sea plena, tiene que ser en todo mi ser. Porque si yo inclino mi rinita, pero mi corazón sigue duro como roja, un gran error al pecado, y una difícil constricción por haberlo cometido. Aquí no vamos a seguir equivocando, es probable, que se nos sigan cruzando el modo, no sé por qué, pero pasa. Pero usted, malo, cuando le pase algo, siente que lo corra, diligentemente, al sacramento, al tiro, lo empiece, lo escucha, lo que viene y dice, ay, no, ¿viste, soy el rey de Pajarona? No, no lo escuche. Perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor. ¿Qué tengo que aprender de nuevo que los voy volviendo a cometer? Pregúntele al Señor. Insista. Persista en su diálogo con Cristo. ¿Por qué me vuelvo a equivocar en lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué ese pecado? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, Señor, a ver, recubiné. Empecemos de nuevo, a ver, ¿en qué fallé? ¿En qué me falté? Porque no hay que un grupo caer el pecado sin, ¿no? Generalmente esa cosa se construye, va, y 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 va. Y te cae el perro. Porque no tuvimos la capacidad en el trayecto de cambiar la dirección al camino correcto. Porque dejamos que la soberbia, que el ego, que la vanidad, y esas cosas que nos apartan de Dios, crezcan. Entonces, cuando esas cosas crecen en mí, yo no puedo visualizar. No puedo visualizar. Que ahí está el plan no me dice. Pero en el mío, ya me se puede, derechito, aquí. No sé, diligencia. Vamos a volar un poquito. Vamos a navegar los tiempos. Póngase en disposición de la cera. ¿Qué va a regalar el pie usando? Solo voy a usar. No te recibas. Ponga manos de la cera. Ponga manos de la cera. Sigue su sujeto, sigue su sujeto. Sigue su sujeto, sigue su sujeto. Sigue su sujeto. Soy yo, nuestra mentira. Quiero que escuche, quiero que reciba. Espero en ti, reciba. Y no quiero seguir, un día más sin ti. Soy yo, nuevamente venido. Como ves, vuelvo a repetir. Y a ti, a veces volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este lugar. Quisiera que abrieras mi corazón. Vengo y lo llenes de amor. Señor, nuevamente venido. Como ves, vuelvo a elegir. Quisiera que abrieras mi corazón. Vengo y lo llenes de amor. 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 Señor, lléname de esperanza. Y has crecido en mi confianza, sentir que tú estás aquí, tan dentro de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi corazón en tu voz, y lo llenes de amor. Quisiera que abrieras mi corazón en tu voz, y lo llenes de esperanza. Quisiera que abrieras mi corazón en tu voz, y lo llenes de esperanza. Amén. 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 Amén.